Perú ganó y va sumando confianza en este arranque de la era Fossati, pero la pregunta ahora es si le va a alcanzar para rivales con mayor jerarquía. Así que quédate, acompáñame hasta el final, bienvenido de Tinesports, porque en este vídeo voy a estar haciendo el análisis táctico de este partido entre Perú y Nicaragua, que lo ganó por 2 a 0 el conjunto de Fossati. Vamos a estar viendo a ciertos errores de este nuevo sistema en el cual se están adaptando los jugadores, datos de rendimiento y también mi opinión sobre lo que nos dejó este partido en Matute. Perú volvió a ganar con goles de Grimaldo y La Padula, que le vino muy bien a ellos y al equipo también, para recuperar la confianza en el arranque de la era Fossati, ya que la selección no ganaba o no festejaba desde hace 7 partidos por fechas de eliminatorias y era urgente levantar cabeza. Se vio el sello del técnico que marcó al universitario campeón del 2023, con esta fórmula conocida, con antipolo, con explosividad, pasando por las bandas y de volumen ofensivo llegando con mucha gente al área rival, que se repitió durante toda la noche. Con profundidad, efectividad en los primeros 15 minutos, aunque está claro que Nicaragua no fue un rival a la altura de la selección peruana, que fue superior, sin embargo, cuando intentaron tomar el control en ofensiva, con muy poco le generó situaciones de peligro, sobre todo con la pelota parada y con esta falta de intensidad en la recuperación del balón por parte del conjunto de Fossati, que permitía la progresión blanque-azul. También se dio el debut de dos jugadores que fueron muy esperados por la hinchada peruana, Oliver Son y Eric Noriega, que ambos entraron en el segundo tiempo. Dejaron buenas impresiones, se mostraron participativos, cumplidores, pero aún es muy temprano para sacar conclusiones firmes en cuanto al rendimiento de estos dos jugadores. Sinceramente, con ese gol tempranero a los 2 y después a los 12 minutos, pensé que se venía la goleada, pero no, el equipo fue de más a menos. Estuvo entretenido porque por momentos era de ida y vuelta, pero con muchas cosas por mejorar en la fase defensiva. Pero formó con el 3-5-2, que es característico del técnico, en el fondo, en esta línea de 3, con Callens, Ascues y Araujo, que de los 3 el mejor defensa fue Callens, con el 88% de los pases completados, un pase clave, dos disparos bloqueados, de 7-5 duelos en suelo ganados, 4 despejes, que además se proyectaba el ataque, salía jugando, sociéndose con Trauco y pisando el área rival. Por el medio con Trauco y Tabra, que tuvieron un partido discreto, porque bueno, tampoco el rival les exigió mucho, Tabra más ofensivo, con 4 pases claves, una ocasión clara de gol, con remate desde lejos, que se animó a disparar desde afuera cuando tuvo la oportunidad. Sin embargo, por momentos no se mostraba como el nexo para hacer llegar la pelota a los delanteros, dejando huecos en el centro del campo, lento y falta de intensidad en la recuperación de la pelota. En la segunda línea, con Andy Polo, bien amplio por este sector, el mejor jugador de la selección peruana y del partido también, dueño de la banda derecha, que pasaba con total facilidad, con 2 asistencias, 3 de 4 duelos en suelo ganado, 2 pases claves, el 50% de los centros completados, 2 ocasiones claras de gol y un tiro a puerta. Buena asociación con Cartagena, que parecía que se entendía muy bien, y además fue el segundo jugador más destacado de Perú. Pisando el área, se mostró con buen nivel físico y en los duelos individuales los ganó a todos. Por el sector izquierdo con Grimaldo, que levantaba el estadio cada vez que agarraba la pelota, desequilibrante, encarador, jugando por los pasillos interiores, pero que por momentos aparecía como un extremo. Anotó el primer tanto del partido, liberando detenciones también a sus compañeros, de romper con esta mala racha en cuanto a goles, remates al arco, que en la era de Reynoso eran totalmente escasos. Arriba con Lapadula y Guerrero, Lapadula luchador, movedizo, sacrificado. De espaldas jugó con mucha jerarquía, resolvió bien y fue además el encargado de sellar el 2-0 de la selección peruana. Por su parte, Paolo, que estuvo lejos de su mejor nivel, que se quedó con las ganas de marcar gol, activo en los últimos metros, pero bastante impreciso. Tuvo una chance clara de gol de cabeza, que el portero rival termina reaccionando bien y con un remate al arco, recibiendo solo después de una gran jugada colectiva, que se fue, pero muy desviado. Y a vos te digo que si querés ver más videos con análisis tácticos, datos, estadísticas de la selección peruana en la Copa América, suscríbete a este canal porque voy a estar subiendo mucho más videos. Pero además, apretando el botoncito de dar las gracias y dejándome tu muestra de apoyo y de cariño al canal, me estarías apoyando un montón para hacer análisis con mayor profundidad y abarcar todos los partidos de la selección en la Copa América. Y la selección de Nicaragua jugó con un 4-3-3, que en bloque bajo era un 4-4-2, que si bien sufrió en la primera parte del partido, ya en el segundo tiempo mejoró algunas marcas y tuvo más llegadas al arco de Cácea. A los dos minutos llegaría el gol de Grimaldo, con un Perú mucho más intenso en su propuesta ofensiva, claramente con esta intención de volcar el ataque por el sector derecho, tratando de buscar la explosividad del 1-1 y los centros de Andy Polo. Luego de un saque lateral, la Padula se desprende de su zona para pedir la pelota y fíjense cómo estaba bien compacto el equipo, con Grimaldo jugando más cerrado por estos pasillos interiores. Quedando en una situación de 3-3, pero esta igualdad numérica es fácil de superar con una simple pared, porque al poseedor del balón van 2 a la marca, quedando la Padula libre para poder recibir y ante los dos defensas que le saltan a la presión, devuelve la pared rompiendo, superando esta estructura defensiva de Nicaragua y quedando delante de la línea de la pelota 3 jugadores contra los dos de ellos, con tiempo y espacio para que Andy Polo pudiera lanzar el centro, que bueno, que después a Paolo le termina quedando larga esa pelota, pero por detrás aparecía Grimaldo, que la termina cruzando ante el arquero Rodríguez y anotando su primer gol con la selección peruana. Estas situaciones por banda se dieron casi todo el partido, con Polo progresando sin ningún tipo de problema, sin dificultades, ante una defensa que cometía los mismos errores en la presión y que generaba grandes espacios que eran bien explotados por el carrilero. En salida del balón por parte de Nicaragua, Perú se paraba en este bloque medio intentando cerrar la progresión por el centro, sin embargo no fueron muy intensos en la marca, acá se ve como Paolo se demora en saltarle la presión al medio campista que logra recibir cómodo, levantar la cabeza, jugar hacia la banda, pasando el largo Trauco que no logra frenarlo a barrera y este haciendo la diagonal, jugando al espacio para que Coronel ataque ese intervalo y reciba el pase. Y que bueno, que después Azquez termina anticipándolo. Con total facilidad, con muy poco, Nicaragua armaba su ataque desde el fondo, progresando al campo rival, llegando a área de finalización. Con otro rival de mayor jerarquía, el no ser tan intenso en la marca, en la recuperación, esto lo puede pagar muy caro. Este avance y esta progresión por el centro se dio varias veces durante el partido, solamente yo tomo algunas situaciones para no hacerlo tan largo el video, pero no solamente se debió por esta poca intensidad en el caso anterior que vimos de Paolo, sino también en el medio campo de Itávara, donde llegaban tarde a la marca, donde no tenían esta intensidad para recuperar la pelota y que permitían este pase largo, este pase en profundidad, jugar a la espalda, llegar a área de finalización por parte del equipo rival. Cuando Perú salía de abajo, tenía que recurrir al balón largo, al balón directo, ya que la selección no contaba con un medio que sea protagonista, que pida la pelota, que se muestre como una opción de pase entre líneas, que sea el nexo con los delanteros, que salga jugando desde abajo, que salga construyendo desde abajo. Acá Tabra no interpreta la situación de ocupar estos espacios gigantes que se generaban por el centro, no se mostraba como opción de pase entre líneas, ocupando el carril de su compañero, teniendo después que jugar con Araujo para esta salida en largo, siendo un equipo partido al momento de construir juego desde el fondo y que en la recuperación del rival quedaba bastante expuesto porque no llegaban a cubrir esa zona y suerte también que Tremiño no pudo controlar bien esa pelota. En 12 minutos parecía que se venía la goleada del equipo peruano, sin embargo este se fue sinflando, fue de más a menos, con poco, con algunas situaciones, el conjunto rival empezaba a hacer daño, lo empezaba a complicar y Cáceda que también tuvo una buena noche y las pocas que tuvo, la sacó. En esta transición de defensa-ataque que se da en una recuperación en bloque bajo, asociándose Trauco-Callens para superar las líneas de presión, Trauco metiendo ese cambio de orientación hacia el otro sector para jugar con la Padula, que bueno, es un jugador que tiene ese pase largo, que te hace ese cambio de lado. Nuevamente las triangulaciones entre la Padula, Polo, Cartagena, que en este concepto del tercer hombre, como la Padula hace llegar la pelota a Cartagena, ya que bueno, directamente ese pase era imposible, pero sí de forma indirecta a través de otro jugador y en este caso de Andy Polo, que estaba en mejor posición para poder recibir y hacer el pase. Cartagena que ya había hecho el desmarque de ruptura para recibir entre líneas y en este espacio indefendible. Lo ve a Paolo, que se desprendía de su marca, pero bueno, lamentablemente Paolo define horrible. En el segundo tiempo vinieron los cambios y los hinchas protagonizaron una fiesta aparte en el estadio cuando vieron que se alistaba Sonne para ingresar. Situado como carrilero por izquierda, el danés levantó al público con un taco que tiró en ataque y que desembocó en una jugada peligrosa a favor del Perú. Estuvo participativo, ordenado, cumplidor, pero bueno, tampoco se pueden sacar muchas conclusiones con los escasos minutos que jugó. Otro que se estrenó con la camiseta de la selección fue Eric Noriega, defensor de Comerciantes Unidos, que ingresó por Carlos Ascues, que también cumplió, pero bueno, no fue muy exigido. El partido fue de ir y vuelta, donde el rival comenzó a crecer un poco más, con mayores porcentajes de posesión de la pelota, casi igualados en cuanto a tiros totales, con uno menos que Perú, con dos tiros dentro del área, cuatro desde afuera y más pases acertados que el conjunto de Fossati. En mi opinión, estos partidos amistosos sirven para que el equipo vaya trabajando esta idea, que se vayan adaptando a esta nueva forma de jugar de Fossati y que el equipo titular vaya apareciendo previo a la Copa América. Falta mucho trabajo, se ganó, pero hay muchas cosas que se deben mejorar. Costó tener la pelota, costó recuperarla con mayor rapidez. El esfuerzo si bien se vio, pero hay que mejorarlo mucho más. Y este ha sido mi análisis de este amistoso entre Perú y Nicaragua, el primero de la era Fossati, pero me encantaría saber tu opinión, que me dejes aquí abajo en los comentarios, si crees que Perú tiene nivel para enfrentar a otro equipo sudamericano en la Copa América. Y no te olvides de dejarme tu manita arriba, compartir el video, suscribirte al canal, unirte a las membresías, porque es la manera que tienes de apoyarme para seguir creando más contenido como este. Y también te invito a seguir viendo más videos en mi canal. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!